Yo tengo mucho talento, se hacen diez cosas a la vez, la colada y coser jugando a la vez. Bienvenidas manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitus a este ratito a la fresca. Hoy desde Madrid, desde Casita Memphis, hoy tenemos a una súper invitada que nos mola mucho porque es una manolita que hace muchas cosas como a nosotras nos gusta y que se llama Carmen Estirado. Bienvenida manolitas a la fresca. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, Memphis. Muy buenas, ¿cuánto tiempo? Pues nada, empezamos con esta escritora, que aunque el síndrome de impostora me da cosica llamarme, como a mi feminista que me da cosica llamarme, pues ella le da cosilla llamarse escritora, pero es una escritora. Es una escritora porque ha escrito tres libros, edita una revista de literatura, en fin, escritora. Todas esas cosillas y además de eso es productora de contenidos, periodista y además de todo eso, mamá. Que ya sabemos las manolitas lo que significa tener una vida tan activa laboralmente, creativamente y además ser mamás. Pues empezamos por ahí, ¿no? ¿Cómo es llegar a todo el universo de tu vida y llegar a todo eso? Pues no se llega. No se llega. No se llega. Eso es lo mejor. ¿Cómo se llega? No se llega. Y hay que aceptarlo, que no se llega. Yo creo que... Es que es una pregunta así muy primera pregunta. Para empezar. Muy primera, sí. Yo creo que la maternidad es verdad que yo creo que la había infravalorado. En el sentido de... Pues es una hiper mega transformación en todos los sentidos y te da en todos los lugares, ¿no? No es que te embaraces y te sale un bulto en la tripa, sino que de repente sientes, piensas de otra manera y... Y claro, y es mucho tiempo, ¿no? O sea, es de mucha concentración, te absorbe, es un lugar precioso muchas veces y te deja en el límite muchas otras, ¿no? Y es verdad que cuando estás acostumbrada a tener todo ese tiempo para ti, ¿no? A decir, pues termino un cuento hoy, lo termino hoy y me encierro en mi casa para siempre y tal, hasta que lo termine y salgo un final bonito y eso no lo tienes, pues es verdad que a veces es un poco frustrante, ¿no? O sea, yo el libro, el último libro, o sea, mi cosa idílica de antes, ¿no? Era escribir, pues a las cuatro de la mañana, ¿no? Como tomándote algo y tal. Y este fue al revés, lo terminé a las siete de la mañana, ¿no? A horas que yo antes dormía y pues eso, era horas que ahora me permitían que estaba en silencio todo y que podía rascarle de tiempo al tiempo. ¿Cómo es la diferencia? Porque yo también he hecho un poco esa transformación, ¿no? De escribir por la noche, que parece que es lo que dices tú, ¿no? Es como un mundo idílico, ¿no? El me siento, me pongo un poco de música, así, los cascos y tal, me pongo a escribir, nada me molesta, nada, no, tal. Y como que parece que por la noche tienes una capacidad de concentración que luego, cuando tienes que hacerlo por el día, ¿tú cómo lo has llevado eso? Pues a ver, yo sí que tuve que buscarme un cuarto propio. O sea, eso como que de repente vi que tener un bebé y escribir en una misma casa era muy difícil, ¿no? Porque ya no porque se escuche un ruido y tal, era porque a mí misma no me concentraba bien, ¿no? O sea, estás en alerta, ¿no? Esperando a ver si tengo que salir y tal. Entonces, me compré unos tampones muy gordos y más gordos y más gordos y tal. Y me voy a cascos, música clásica, a tope ahí y aún así es como que no... No podías. Y entonces me busqué ahí como un coworking de artistas cerquita de mi casa, que se llama Espacio Oculto, y la había visto así como alguna vez, pero dije, no, es el momento de llegar ahí. Y entonces iba a hablar rarísimas, pues eso, iba a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, cuando los artistas no han llegado. Ya. Y entonces sí que encontraba un momento como súper mágico, ¿no? De repente quedaba al revés del día, pero sí que llegaba ahí, no sé, me ponía un café, ¿no? Una obra así rarísima, como... y no sé, fue bonito descubrir otra hora del día. Ya. Te voy a pedir que te saques el micro, que se te va para adentro. Sí. Ahí va. Y bueno, pues eso. Bueno, y básicamente, entre otras muchas cosas, este es el libro que has publicado hace poquito, noviembre, diciembre del 2022. Lo que yo iba escribiendo, las mujeres de la generación del 98. Y claro, es que si normalmente se habla poco de las escritoras, de las escritoras del 98, prácticamente nadie conocemos quiénes son. Es verdad que hace poco, creo que en Televisión Española, en la 2, ha salido un documental sobre María Lejarraga, pero están absolutamente invisibilizadas. Cuéntanos un poquito de dónde surge el libro y cómo llegas a ellas. Pues a ver, el libro surge... o sea, yo tenía una intuición de que mi abuela o la generación es un poco de mi abuela, que daban así como consejos más, ¿no? Pues no te cases, o sea, tú prueba con muchos y luego tal, no sé qué, y... Eso lo hemos hablado mucho en las manolitas. Sí, la señora manolita lo dice muchas veces. Sí, lo dice muchas veces, sí. Pues sí, una cosa más libre, tal, a quizás las generaciones después, ¿no? Pues ya sé, mi madre o tú, que era, pues hoy ten cuidado, los chicos van a pensar mal de ti, no sé qué, tienes que tal. Es como que siempre tenía esa de, joder, que esa señora, no, madre mía, ¿cuál es? ¿De dónde salen? ¿Cómo son? Y nada, y un día como que cuando ya empezó a haber mucho trabajo, de empezar a cuestionar la historia, es un lugar más feminista, ¿no? Y si nos han contado solo una parte, y si tal, pues pensé, ¿cuáles serían los referentes de mi abuela? Y bueno, más o menos sería la generación del 98, que es verdad que para mí fue una generación que cuando yo estudié, por supuesto, a los hombres, Antonio Machado, Valle Inclán... ¿Los has estudiado? Pues nada, eran los hombres, pero a mí me gustaron mucho, porque fue como la primera vez también que entendí como la poesía, por ejemplo, ¿no? Ese Campos de Castilla, y dije, hala, pues de repente, no sé, ¿no? Un trigo, como que esa poesía me tocó, porque era sencilla, era como... Y entonces, nada, pues ya me puse como a investigar, y vi que sorprendentemente en la prensa hace 100 años, igual que diariamente salían ellos, porque además la literatura antes tenía, y sobre todo en ese momento que era mucho de filosofía, de pensamiento, de arte, mucha importancia, salían muchas mujeres. Pero diariamente, no es una cosa que esté pillado por pinzas, es que es aberrante que no las conozcan. O sea, es que, por ejemplo, Sofía Casanova fue propuesta para premio Nobel de literatura, ¿sabes? O sea, como, no sé, es una cosa como muy loca. A ver, ¿por qué no nos ha llegado? Claro, sí, sí. Y entonces, bueno, a ver, o sea, la cosa, o sea, este pensamiento, el de ellos y el de ellas, se quemó en la dictadura. Pero claro, luego, con la llegada de la democracia, se decidió solo reeditar el de ellos, y el de ellas, no. Que ahí va un poco mi crítica principal, en plan, esos señoros que en ese momento dijeron, estas no pasan, pues tienen una responsabilidad enorme. Claro, eso es una generación tapón, tía. O sea, yo es que tengo ahí, o sea, lo siento, pero es que tengo mi lucha. Escribí un artículo sobre ello, no es un término acuñado por mí, es de Josep Sala y Kulel, que tiene un libro que se llama Generación Tapón, en el que explica cómo esta generación baby boomer, que luego muchos autores americanos han escrito sobre cómo se hicieron con el poder después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí fue con la dictadura y después la llegada de la democracia, la transición, y además se han lucrado, o sea, cogieron los espacios, los tienen, y siguen manejando muchos hilos a día de hoy todavía, y han eclipsado a todas las generaciones que hemos venido después. Pero es que además han tomado decisiones nefastas a nivel ecológico, a nivel económico, a todos los niveles. Entonces, somos los herederos de esa generación tapón. Claro, es que mola mucho, porque es que lo define claramente, o sea, cómo han ejercido de tapones para que nosotros, o sea, sobre todo nosotras nos quejamos mucho, porque somos generación X, la que venía después, y no nos han dejado ocupar nada, o sea, prácticamente, vamos a ir a las... De hecho, somos como la generación bisagra, que se llama, ¿no?, que nos pasan por encima, o sea, ya ahora... Por todos los lados. Que se quedan los huecos, pues los ocupan los millennials, porque nosotras estamos criando, y encima las mujeres ya, pues, paga y vámonos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que ellos han creado una reescritura de la historia, que lo hablábamos a bien con Gloria por las psicalípticas, las cupletistas de entonces, ¿no?, que yo creo que está completamente relacionado y tal. Entonces, que nos hayan invisibilizado, pues, como tú dices, tiene mucha responsabilidad y además hay que exigírsela. Claro, pero sobre todo un poco lo que dices tú, porque, claro, da la sensación a veces cuando tú lees los libros de texto, pues, cuando estábamos estudiando y demás, que solamente aparecen ellos. Entonces, en un momento dado incluso podrías llegar a pensar... No había. ...que no había. No, no. Claro, pero si haces el ejercicio, que es verdad que normalmente ninguno lo hacemos, pero te planteas, ostras, pues voy a mirar e investigas. Yo a veces colecciono libros antiguos o recortes de revistas y tal. Es lo que dices tú. O sea, es que en la prensa diaria salían y estaban en el día a día. Entonces, no es un problema de que no hayan estado, es un problema de que en un momento dado, cuando se recupera toda esa historia, solamente se recupera la parte de la historia en la que ellos aparecen. En la que nosotras estamos no aparece. Entonces, ostras, es verdad que yo creo que hay que hacer un trabajo ahora, ¿no?, de decir, a ver, es que nos habéis invisibilizado, es que no es que no estuviéramos y hay que verlo desde ese punto de vista, no, no, es que estábamos y ha habido una generación y una serie de señoros que han decidido que no nos daban ese espacio. Entonces, pero claro, es verdad que hay que hacer ese trabajo de investigación, que imagino que en tu caso ha sido arduo, ¿no? Y cuéntanos un poquito cuánto tiempo te ha llevado y cómo ha salido la... Pues, a ver, yo es verdad que soy periodista y estoy como a lo mejor más acostumbrada también como a buscar así cosas un poco como raras, ¿no? Y a mí la prensa histórica, o sea, me fascina mucho como buscar cosas de antaña. De antaña, ¿no? Entonces me puse a buscar en la prensa y hice como una búsqueda de cuántas mujeres había, de cuántas se repetían, así como durante años, o sea, durante unos cuantos años que coincían en ese periodo. Y una vez que hice eso, empecé a buscarlas a ver si había obra suya. Claro, en la biblioteca normal no había. Me fui como a fontes especializadas de más de 100 años, a la Biblioteca Nacional, a la RAE. Es verdad que luego fui buscando sitios que dije, uy, pues en la RAE tiene una biblioteca que puede ir todo el mundo y no lo sabía, ¿no? Anda, mira. Yo qué sé, en el Atene, o sea, y ahí empecé como a rebuscar y vi que ahí estaban títulos de empezar en su obra. Y luego una cosa maravillosa que me sucedió fue que en un momento dado me di cuenta que si bien sus cartas no se habían así conservado muchas, sí que se escribían con ellos y entonces, pues en los archivos de ellos, pues había como cartas suyas. Qué bueno. Y ahí rebuscando, tirando, tirando el hilo, pues de repente llegué a la residencia de señoritas. Y en la residencia de señoritas también había como muchas cartas entre ellas y me pues mola mucho porque, claro, están emocionadísimas, ¿no? O sea, de repente tienen un encuentro entre ellas que están hablando, pues yo qué sé, de cosas locas, ¿no? Para ese momento, del amor libre, de, bueno, del derecho al voto. Sí, que nos pensamos que somos muy modernos y muy modernas ahora, pero que ya nuestras bisabuelas estaban ahí hablando de amor libre. Sí, 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 total. Es que aquí ha habido como una amnesia en este país, no vamos a decir por qué, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero ahí hemos vivido una amnesia que nos tendría que hacer reflexionar y tratar de hacer más trabajos, ¿no?, de investigación para tratar de recuperar aquello que estaba un poco por tener una historia más fidedigna, ¿no?, de nosotras. Y porque es emocionante, ¿qué te emociona? Como ellas estaban diciendo, vamos el sábado ahí a la manifestación, y si va a la manifestación, la primera manifestación de las sufragistas hasta el congreso, en plan, oye, chavales, dejadnos votar. Y eso, claro, estaban emocionadas, pues como, hay un momento en que te sientes un poco rara, ¿no?, porque es como espiar los mensajes que nos mandaríamos a lo mejor nosotras después de una mani o algo. Pero, y entonces, bueno, uniendo todo eso, pues intenté hacer como un relato poco a poco de que uno te va llevando a otro y vas conociendo, pues al final, también ese momento histórico. Me hace mucha gracia estudiantes y señoritas. Quede claro la diferenciación de dónde estamos cada una. Ellos son estudiantes y nosotras somos señoritas. Bueno, de hecho, a ellas las llamaban, por supuesto, a las divorciadoras, las maridas, ¿no? O sea... Claro, pues un poco, bueno, un poco lo que está pasando ahora con los noventas así más antifeministas, y un poco lo que le pasaba a las psicalípticas, la que salía del tiesto un poco, ¿no?, pero bueno, yo creo que sí que es verdad que fue una época en la que pues empezaba a haber un avance social y una creatividad y un feminismo que desgraciadamente se paralizó y nos ha dejado, pues bueno, en esa desventaja espacial-temporal, ¿no? Pero se paralizó, además, muy burdamente. Es que me ha quedado antes lo que habíais dicho de los espacios. Es que, por ejemplo, la residencia de señoritas, que fue un lugar donde vinieron tanto ellas como ellos, como de gente mundial de ese momento importantísima, pues, ¿cuál fue su final? Que las echaron o cerraron y vino la sección femenina y el mismo lugar donde había sido una subvencia de creatividad y tal, pues... Es que yo no lo quería decir, pero yo sabía que algo de eso tenía... Es que, claro, siempre salgo por los mismos sitios. Ya, bueno, pero es que es lo que hay, claro, es que es... Ocupó todos esos espacios para recombraquirlos. Transformándolos en lo que a ellos les interesaba. Hay una neta, imagino que todo el mundo lo sabe, pero sabéis que uno de los últimos sitios que visitó Chabela Vargas antes de morir fue la residencia de estudiantes. No me digas. Sí, no, cuando estaba ya muy malita, muy malita, muy malita, Chabela Vargas decidió venir. Chabela había pasado muchos años, en los años 70 y además estuvo una temporada viviendo en Madrid. Entonces ella tenía una relación muy especial con Madrid y cuando ya estaba muy malita en México, voló expresamente a Madrid para despedirse de algunos de sus amigos, para hacer una visita a la residencia de estudiantes, volvió a México y falleció. ¡Ay, pobre! ¡Ay, que vas a llorar! Yo no sé lo que pasa. Cuando has dicho lo de tal me he acordado porque, bueno, a mi Chabela Vargas me gusta mucho y tengo una relación especial con ella y tal y, jo, es que fue eso, decidió venir a despedirse de toda la gente porque ella tenía mucha relación con gente de Madrid y demás y vino a Madrid, se despidió, estuvo en la residencia de estudiantes y al volver a México fue. O sea, vino a despedirse. Sí, 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 vamos, yo lo tengo claro. Vino a Madrid a despedirse del Madrid y los años que ya había estado. Y de anécdota en anécdota, que esta si me la contaste y Selma no la sabe, cuéntanos la anécdota de la foto de la portada del libro, que son todas las escritoras juntas compartiendo una mesa, pero tiene truco esta foto. Pues... ¿Vas con la máquina de escribir, con tal? A ver, la cosa es que, claro, ellas estaban muy mal vistos que fueran a los cafés, que era donde, pues se movía ahí al lado y decían, este texto está bien, esto... Pues donde tenías posibilidad de que tu texto fuera realmente un libro. Y ellas se reunían... Claro, y eso da una visibilidad diferente también, ¿no? Y ellos tienen muchas fotos en los bares, brindando y tal, pero ellas no tenían. Y había reuniones que se hacían en casas. En las casas, en los domicilios de ellas. Claro. Y entonces yo me obsesioné mucho con que, joder, le falta una foto, le falta una foto. Y entonces le pedía a Kessie, que es una genia de la ilustración absoluta, que trabaja además mucho como con el concepto, a ver si podía, pues eso, recrear una foto de ellas en alguna reunión suya. Y entonces, bueno, a través de... La verdad que el curro, o sea, es que es como que se ve poco, porque es un grabado real, que ya ha hecho a través de un collage, pone un grabado, porque el grabado es una cosa que se hace además colectivamente, que se suelen hacer con muchas mujeres, o sea, como luego lo pasó a técnica digital, o sea, como que tiene ahí un... Un trabajo de fondo. Sí. Como muy, muy bonito. Y entonces, bueno, pues ahí conseguimos esa foto. Que además está, cuéntanos, porque... Ah, claro, claro. Entonces, la verdad que fue un trabajo como muy, muy bonito, ya le puso mucho corazón. Y ellos lo mandó a, pues un concurso que hay en Estados Unidos, de las mejores ilustraciones del año pasado, publicadas en cualquier formato, y se las leccionaron, y entonces se las está expuesto en el Museo de Ilustradores de Nueva York. ¡Oh, no! ¡Qué guay! La historia, amigo, el día que me la contaste, me parece que es una historia como para contarla, ¿no? Por todo lo que conlleva, ¿no? El hecho de visibilizarlas a ellas juntas, y que, jolín, tantos años después, de alguna manera ese trabajo tenga una... pues una resonancia. No fue esta... no nos habló de Carmen Baroja... Espérate, sí, sí, por el hermano, por los dos hermanos, que uno era más fiestero, Pío era el serio, y la hermana... era la hermana la que había contado que... Sí, al final las historias se van... Sí, sí, claro, es que se junta todo. Se van entrelazando. Es que... Hay que decir que no hemos podido leer todavía el libro... porque nos hemos hecho con el hoy, que además ha sido un regalo... Un regalo de Carmen. Ha sido muchísima gracia. Súper, súper, súper agradecidas. Pero bueno, es que hay que decir que yo conozco... conocimos a Carmen a través de Victoria, de MAM Magazine, que es como el aglutinador de... Es una manolita de honor, porque es como que... Y además también un poco lo que hablábamos con Cine esta mañana, que durante muchos años yo creo que ha habido un interés en que las mujeres de alguna manera estuviésemos separadas y no tejiésemos redes entre nosotras, y es gracioso, como cuando somos jovencitas o cuando somos niñas tenemos muy buenas relaciones entre nosotras, pero luego cuando nos hacemos adultas, de alguna manera desaparecen y cuando ya tenemos un poco media resuelta... La menopausia, la menopausia... Las cosas y tal, volvemos otra vez a entrelazar esas relaciones y es verdad que yo ahora mismo estoy descubriendo un montón de relaciones y de mujeres súper interesantes... Y de proyectos que tienden a eso, a generar red y trabajar y ayudarse y visibilizarnos, que es un poco el alma de este podcast, pero el alma de Mamagazine y el alma de un montón de tu libro y de lo que hablábamos esta mañana con Cine, un poco de todo... Sí, porque al final yo creo que todas pasamos por ese estatus, que hay un momento dado en el que te visibilizas un poco lo que tú estabas diciendo, que también yo creo que a las que sois madres, de alguna manera sí que ese golpe os viene una vez que sois madres, que a lo mejor quienes no te mantienes ahí y quizás no tienes ese golpe tan fuerte, de pronto, ostras, me quedo como en un segundo plano, pero sí que es verdad que por lo que comentáis todas las que sois madres, cuando de pronto te ves con una criatura es como... Ostras. Desapareces. Es que en una parte dejas de ser tú para ser la madre de... que esto es... Sí, pero que no es el padre de, ¿no? Que eso pasa en el trabajo, yo ahora también me siento, o sea, que soy una bomba de relojería, porque tengo un niño de dos años y se me ve en plan, esta chagala, en cuanto le llaman de la guardería se va a ir, o sea, yo ahora estoy en ese proceso que lo veo, que la gente es como... Sí. Que la gente es como, mira un poco casi, no, o sea, como te la vean un poco así, como, bueno, y, o sea, como que confían en ti, pero también hasta cierto punto. Sí, que no te, no te, no te dan una responsabilidad muy grande o tal, ¿no? Porque, no, pues eso, porque a lo mejor tienes que salir corriendo a la guardia, a recoger a... O porque no te vas a quedar hasta las doce de la noche, cosa que está muy bien, como para los derechos laborales. Pero no solo, pero deberían de dar un premio por luchadora laboral de todos. No solo para una mamá de un pequeño de dos años, sino para cualquier trabajador, estaría muy bien que nadie se tuviera que quedar hasta las doce de la noche currando, cuando a lo mejor has entrado a las ocho, a las nueve de la mañana. Claro. Pues hombre, estaría bien, estaría bien que no fuese así. Bueno, cuéntanos, este es otro proyecto, este es un número. Yo estoy encantada porque todo es papel y no hay nada, como ya sabéis, que me guste más que el papel. Entonces, yo todo lo que tenga que ver con el papel, me vuelvo loca. Yo soy más digital, pero aquí la amiga Memphis es pro papel. Bueno, pues esto que se llama La Gran Belleza es una revista literaria y quiero que nos hables de esto porque esto es, aparte que a mí me flipa el formato por la, pues eso, porque me gustan los libros, me gustan las formas raras y me gusta la literatura. O sea, pues aparte de todo eso, porque hay que ser muy valiente para sacar una revista literaria. Y en papel todo. Y en papel, o sea, cuéntanos esto. Que además se puede conseguir, que luego lo decimos, pero cuéntanos. Pues a ver, yo me fui a Buenos Aires, me ofrecieron como una ascenso en un periódico, me agobié y dije no, lo dejo. Aparte me acuerdo que le dije al director del periódico, sí, 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 pues me dijo, como te vamos a ofrecer una sección para ti de investigación. Y le dije sí. Y luego dije, no, 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 no. ¿Dónde voy? No sé, no, no puedo. Entonces fui y le dije, ¿no? Me fui a Buenos Aires a vivir. Y entonces en Buenos Aires, pues es que es arte colectivo. O sea, aprendí realmente lo que quiere decir contagiarse de arte, de que tú... O sea, ser como más generoso, ¿no? Y yo no digo que aquí también seguramente lo estamos aprendiendo, pero que es verdad que había una parte que yo sentía que estamos como... Como más compartidos. Incluso esta convocatoria no te la digo, no, a ver si tal... A ver si me la quitas. Sí, un poco... Eso es muy de aquí, ¿no? ¿No? Yo creo que sí. Y ahí era como todo más colectivo, más venga, tal, y compartir. Entonces me vine con muchas ganas de hacer eso. Y cuando llegué aquí, pues entonces hablé con un compañero que había estado conmigo en el Máster de Escritura Creativa y entonces dijimos, venga, pues hacemos esto. Y entonces el formato es básicamente un tema, era cada tres meses un tema. Por ejemplo, La Verbena. Entonces, invitamos a tres escritores, como siempre decimos esto, de reconocido prestigio, o sea que ya hayan publicado mucho, tengo que ir varios o tal. Para que escriban un cuento sobre La Verbena. Y luego los otros siete es un jurado, cuatro personas, que nos leemos pues muchos, muchos relatos que traen. Y luego hacemos un debate de cuáles serán los siete mejores. Entonces, ahí formamos diez relatos. Y luego cada relato se lo enviamos a un ilustrador diferente. Y luego una foto de portada sobre el mismo tema. Un poema y una canción. Alguien que cree una melodía, pues como con ese título. Y por último, ah, se me ha olvidado, un suplemento infantil. Porque a mí me encantaba El Pequeño País. Sí, claro. Y siempre quise hacer algo así parecido. Y entonces era un pequeño suplemento con un cuentito, un juego o algo para niños. Mola mucho eso. Sí. Me gusta mucho la idea. ¿Y cuándo lanzáis La Gran Belleza? La Gran Belleza tiene 17 números. O sea, hemos estado como cuatro años y medio. Y paramos en junio del año pasado. Pues eso, un poco por lo que contaba. Es verdad que llega... O sea, uno de los pilares... Esto fue como un activismo literario. Lo le llamó, ¿no? Total, es que es activismo literario. Porque al final diez autores de cuento, ¿no? Sí. Más un poema, más ilustración, más... Más que literario, artístico. Claro. Y entonces como que pusimos unos pilares así fundamentales al principio de... Hay que pagar a todo el mundo. Claro. Que eso nos encanta. Cuando alguien nos dice... Tengo un proyecto y además... La gente escribe y le pagamos. Y es como guay, guay, guay. Más valor todavía si cabe. Sí, sí, por eso. Pero bueno, pues eso, en un momento dado, el papel de repente nos dijeron... Va a costar el doble, no sé qué, tal. Entonces como vimos que esos pilares se empezaban un poco a tambalear... Y decidimos parar hasta que se nos ocurra otra maravillosa idea... O el papel deje ser tan caro. O lo que sea. Claro, es que... Complicado. El problema que tenemos hoy en día con... O sea, la inflación, la guerra, no sé qué... Pero vamos, que a mí me empieza a sonar todo ya excusas como para decir... La crisis de 2008 nos llevó a prepararos mentalmente para... Os lo vamos a quitar. Os vamos a ir quitando las cosas. Y esto ya es... Prepararos para la siguiente. Y esto ya es un poco de... Ya estáis preparados, con lo cual ahora ya vamos a abrir las puertas al neoliberalismo salvaje. Y el que pueda bien y el que no, pues se quedará en el camino. Me da un poco la sensación de... Porque es que es todo tan... Está siendo ya tan complicado que esto... Pero bueno, esto son el cubraciones... Y cuéntame, nos interesa un poco también esa diferenciación que notabas un poco también a la hora del arte, de la parte artística en Buenos Aires. Es que yo iba por ahí también. ¿Cómo? O sea, ¿qué diferencias encontraste entre los años aquí en Madrid cuando estuviste allí en Buenos Aires? Porque imagino que igual sería también un poco un choque, ¿no? O sea, no sé si me lo preguntan... O sea, a mí lo que más me llamó la atención es que la gente te preguntaba como... ¿Tú qué haces? Esa pregunta que a mí aquí me da como pánico. En plan, madre mía, ¿no? Me están preguntando cómo pagar las facturas y tal. Y ahí era como... Estoy escribiendo una novela. Fenomenal, ¿no? Y de qué va, y cómo son tus personajes. O sea, eso le daban como un... Y se interesaban de verdad. O sea, es verdad que... Con la importancia que realmente tiene. Claro, ¿no? Pero aquí es como... Bueno, me cuentes tu película y de qué vives. O sea, como... Entonces eso me gustó mucho porque... Porque también me vi yo que yo estaba muy para adentro. O sea, que yo mis proyectos me cuesta... O sea, es como que te evalúo, ¿no? En plan de... ¿Te vas a escuchar o no? No, me vas a contártelo, ¿no? Y ahí de repente como que vi que empezaba a... Que podías hablar de ello porque estaba asumido que uno puede estar escribiendo una novela. Y punto. Y ya está. Eso es un poco... O sea, vivimos como en un discurso muy productivo en este país. Si no produces, no... No haces nada. Es como a nosotras. ¿Tú qué haces? Pues soy un podcast que se llama Manoita Sala Fresca, vale. Pero para comer, ¿qué haces? ¿Y eso dónde te lleva? Claro. Y dices... Bueno, pues vale. Pero sí, de alguna manera le quitamos valor a los proyectos de las personas. ¿Crees que en Latinoamérica, bueno, sí, en Latinoamérica, ese concepto, ya no solamente en la creatividad, sino en todo. O sea, tienen como mucha más libertad a la hora de poder elegir a qué me dedico o tal. Que aquí, yo, por lo menos nosotras, yo que soy generación X, o sea, he vivido toda la vida con el haz algo de provecho, que no sé qué, que no sé cuánto, que tal, que cuá... Me parece que la parte creativa no es... A mí me han jodido la vida, así de claro. Claro, porque me ha generado frustraciones, síndrome de impostora todo el rato, como luego no has tenido tiempo a lo mejor para formarte en lo que querías, pues ya mal, todo mal, todo mal, todo mal. Porque tenía que hacer algo de provecho y algo de provecho fue técnico de laboratorio. Porque yo creo que la parte artística no se valora suficientemente, solamente se valora si triunfas. Es decir, tienes que salirte de la media y si no, no puedes hacer nada artístico. Y yo te quería preguntar, ¿crees que eso tiene que ver con nuestra propia cultura o crees que esto es algo heredado de la dictadura? Del discurso antiartista y tal. O sea, yo creo que es muy difícil decir, es por esto exactamente, pero sí que la dictadura se lleva desde luego parte de culpa, seguro, ¿no? O sea, después de eso hay una lucha, se junta todo también, o sea, la religión, o sea, incluso en el caso de las mujeres del libro, por ejemplo, es que una mujer tiene que callarse y solo escuchar al cura y ya está. O sea, yo creo que ahí hay una parte de que sí, que se frena, que solo vale lo que produces. Pero luego también hay una parte incluso de principios más básicos. En Latinoamérica, la educación, por ejemplo, en Argentina, la UBA, hay una universidad pública que es gratis completamente. O sea, yo qué sé, yo hubiese sido estudiando literatura toda mi vida. Incluso aunque nos hubiesen dicho, es que tienes que estudiar Derecho. Y yo he estudiado Derecho. Pues, hubiese sido Derecho y Literatura, porque es gratis y hubiese dicho, bueno, pues ya está, no tengo, pues, pero claro. No, el problema es que aquí tienes que elegir. Claro. Y la elección marca tu vida, o sea, aunque, porque ahora todavía es un poco más sencillo, porque puedes hacer una cosa y luego puedes hacer otra. Quiero decir, yo veo más versatilidad ahora para cambiar de estudios o tal. Lo que no veo versátil es la pasta, que cada vez está siendo más caro el acceso a la formación. Pero quiero decir, por ejemplo, nosotras que, o sea, cuando nosotras estudiamos y estudiabas FP estabas jodido, porque es que no podías ir a, tenías que hacerlo oco, o sea, ya ralentizabas mucho tal, entonces, bueno, mucha gente nos descolgábamos o tal. Si no podías pagártelo y tenías que ponerte a currar, pues ya está. Hasta luego. Pero sí que es verdad que yo noto diferencia en cuanto a la manera en la que se entiende la formación, el estudio y el mundo laboral fuera a como se entiende aquí. Es un poco lo que hablábamos antes de la especialización o la diversificación del conocimiento. Y mucha gente que ha vivido fuera, sobre todo en Latinoamérica o tal, se ha encontrado con un espacio mucho más abierto, o sea, que tenemos además prejuicios de que nos pensamos que estamos mejor que nadie. Y luego se han encontrado, pues, espacios mucho más libres, mucho más creativos, mucho más avanzados en muchos sentidos. Es que hay una parte como, yo creo que lo que aprendí ahí es el tema también como de la artesanía, ¿no? O sea, creo que estamos ahora diciendo, tú ahora el tema de ser un genio, ¿no? O sea, como que solo vale el artista si eres un genio, ¿no? Y sobresales. Pero si eres un genio comercial, quiero decir, si triunfas. Sí, que sobresales, así me refería. Sí, ¿no? O sea, es el plan de genio, vendes un montón de libros o estás perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, como, y no me importa lo que escribas y tal. Yo creo que ese es un poco el planteamiento que tenemos que yo creo que no nos hace ningún beneficio, claro. Claro, no, no, desde luego que no. Pero yo creo que ahí sí hay una parte como de esta artesanía que es aprender a hacer algo y que eso, y que tú me contagies. Yo tenía una compañera de piso allí que estaba, por ejemplo, o sea, ella tocaba, o sea, componía sus canciones, pero es que luego de cada canción hacía como, no sé ni expresarlo, pero bueno, como que cosía en un cojín cosas que tenía relacionadas con la canción y se hacía su propio vestuario, a lo mejor estuvo cuatro años hasta que sacó el disco de la manera, pero porque no hay prisa primero y luego puedes hacer un poco de todo, aprender a, no sé, a la trompeta, ¿sabes lo que te digo? Sí, aquí sería como, bueno, ya voy tarde, ya, ¿para qué? Sí, como que los tiempos están muchos, es decir, si en un mes esto no funciona, esto no tal, fuera. O sea, dedícate a otra cosa porque no puedes. Aquí tiene mucho que ver, sobre todo en el mundo artístico, empieza a ser distinto, ya con la cultura milenial ha empezado a cambiar, pero yo recuerdo que entrevisté a César Straubbery de Defcon 2 y estuvimos hablando porque él quería hacer cine, él quería hacer muchas cosas, escribió un guión y tal, y él se encontraba que como era el cantante de Defcon 2 ya no podía hacer otra cosa porque no podía ser director de cine o no, nadie le tomaba en serio, o sea, era un poco lo que venía a decir, ¿no? ¿Por qué no puedo escribir una película o por qué no puedo hacer esto o lo otro? Y es verdad que aquí pasa mucho eso, ¿no? Tú eres cantante, eres cantante. Tú eres, y cuando eres artista multidisciplinar o quieres dedicarte a distintas disciplinas, que eso es animal, yo me he encontrado con eso también, es que ni sabes tocar bien, ni sabes hacer bien esto ni tal, esto también lo hablábamos con Laura, la verbenísima, ¿no? Que te ocurre que es como que estamos muy encorsetados en España, ¿no? En ese sentido. Yo, o sea, por ejemplo, la chica estaba, mi compañera de piso, me acuerdo que yo decía, bueno, qué paz tiene, ¿no? Que está, y luego quiere hacer cerámica y que justo hacer una cosa de cerámica, que sea con el piso que tiene, con el concepto y tal, ¿no? Como que también veían nuestra prisa también, ¿no? Como que quieres crear algo y tienes que ser productivo y tú mismo te boicoteas porque si no tiene éxito, si no desarrollas tal, en no sé cuánto tiempo absurdo que te mentes en la cabeza, como que estás fuera. O sea, estamos muy tarados, muy tarados con la prisa. Y eso sí que lo notaba mucho en Latinoamérica, pero es que incluso caminando, las primeras veces iba como corriendo en el metro y decía, pero si a dónde voy, si no había ni volado, porque tenía como la prisa adentro, ¿no? Eso yo debo deciros que yo soy madrileña, pero yo vivo en un espacio donde la... Fuera de Madrid. Lo primero que me aprendí fue... Yo trabajaba aquí en Preciados, en el H&M de Preciados cuando se abrió y yo me fui a una tienda a currar, estoy hablando hace siglos, ¿no? Me fui como encargada a una tienda con tres personas. Salí de aquí de Preciados y me fui a una tienda con tres personas en Valencia. Y claro, yo llegaba y decía, venga, o sea, de sacar 200 cajas de ropa me venían dos cajitas de lencería y yo, venga, esto está en la tienda en una hora tal cual. Me decían, che, poco a poco, tenemos todo el día, no pasa res, tenemos todo el día para sacar... Y yo decía, ¿cómo que todo el día? Hacemos otra cosa luego y no sé qué, no sé cuánto. Hasta que me di cuenta de que estamos tarados. O sea, que aquí se corre tanto... Y claro, yo ahora cuando vengo, pues eso, es como yo le digo a ella, tío, aquí estáis locos. Yo sí, yo sí, yo sigo con las prisas. Es como, por favor, pero relax, que las cosas salen, que se puede hacer. Y es un poco... me he contagiado. O sea, de hecho, ahora me siento súper mediterránea en eso, en el... No pases pena, no hay prisa. Y es verdad que eso también creo que tiene... No sé qué pasa en Madrid, la verdad, con la productividad y tal, pero... Sí, tenemos ahí un rollo de... vamos, vamos, vamos. Hay que hacérselo mirar un poco, ¿no? Y yo creo que se contagia el arte también. Lo hacemos de rápido. Claro, se contagia todo. Pero es que es de ya para ya. O productivo para ya. Claro, es que encima hay como... Yo creo que no es una leyenda urbana, pero a mí me gustaría que lo fuera. Porque hay gente que vive del arte fuera de Madrid. Pero es como, si quieres dedicarte a algo audiovisual, a algo musical, a algo tal, te tienes que ir a Madrid porque si no, no vas a vivir. Bueno, se puede vivir fuera. Es verdad que aquí, pues claro, si te vienes a vivir al centro, te mueves en el mundo tal, pues al final, pues eso. Sí, pero es más un tema, yo creo, que de contactos y de que... Sí, sí. Tienes más tal que a lo mejor viviendo fuera, pero... Te quiero decir hoy en día con... Bueno, yo os animo a que os vayáis fuera. De verdad, todas las personas. Vale. Sigamos con... Sí, a mí hay una cosa que sí que, un poco en referencia a lo que estábamos hablando ahora, yo tengo familia en Suecia y sí que, por ejemplo, incluso ellos lo viven de otra manera. Es decir, a mí, siempre cuento la misma anécdota, pero es que me llamó mucho la atención, mis hermanos cuando terminaron de estudiar, o sea, ahí tienes un año en el que te puedes ir fuera... El año sabático este que... Alemanes... Sí, pero lo tienen como muy planteado de vete, descubre el mundo, si en lugar de un año quieres estar dos, tres... Pues que eso es guay. O sea, descubre un poco la vida y cuando vuelvas ya decides qué quieres, a qué te quieres dedicar, qué quieres hacer con tu vida y tal, pero joder, es verdad que es muy difícil. A mí me hace algo, a veces a los chavales les preguntan, pero ¿y tú qué quieres hacer? Y dices, pues déjales a los chavales que terminen de estudiar, que salgan, que vean el mundo, que se muevan un poco y que puedan tener, joder, más datos y más cosas en la mano para decidir qué quieren hacer con su vida. Y es verdad que yo creo que en ese sentido España estamos como... Joder, nos hemos quedado anclados en el siglo, 20 siglos atrás, ¿no? Es como todo tiene que seguir y terminas, bueno, no sé ahora lo que es la ESO, lo que antes era octavo de GB, y te metes a estudiar... Y luego la universidad, y luego, ¿sabes? Y vienes a chavales en una dinámica de tengo, 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 tengo... Tienes a chavales en la ESO ahora mismo preocupados por cómo se van a ganar la vida, porque... Pero qué triste. Y cómo van a pagar su alquiler de su casa. Están preocupados con eso. Me parece tremendo, ¿no? Pues eso es lo que hay. Ya te lo digo. Yo quería que me hables un poco de otros trabajos tuyos, aparte de tus otros libros. No, no. Primero de tus otros libros, un poco para hablar de tu universo creativo. Y luego si nos quieres hablar un poco también de la parte periodística y tal. Pues a ver, yo escribí antes de este libro dos novelas. Una que se llama Las llaves de casa. Que, bueno, nada, es una violinista que es así como muy libre y tal, no sé qué. Y entonces la llaman de repente, pues que sus padres están regulares, tiene que volver como al negocio familiar, que es una cerrajería. Y es un poco ahí la lucha entre, pues, bueno, el pasado, el presente, el futuro, tus raíces, tú... ¿Qué coño haces en la vida? Y cómo te duele, aunque no quieras eso a veces. Eso fue como la primera. Y la segunda se llama Fábrica de Luz, que fue la que terminé en Argentina. Que son, pues, cinco amigos, como a los 20, a los 30 y a los 40, más o menos. Entonces son como cuatro fotografías. O sea, perdón, tres fotografías. Una en Madrid, otra en París y otra en Buenos Aires. En Madrid con los chavalitos y más o menos están todos soñando, ¿no? No quiero ser músico, no quiero ser tal, no sé qué. Después se reúnen como otra vez en París, porque alguien está ahí como viviendo por París. Y luego en Buenos Aires sería como la última parte, ¿no? Y, bueno, lo que yo quería escribir es cómo atraviesan las personas sus sueños, ¿no? O sea, pues, cómo al final, pues eso, si dedicas más a un sueño, pues a veces te va bien o no bien. Y o eres pobre, pero eres muy feliz, pero tal. O cuando también renuncias porque la vida es de tal y todo. Tienes una desgracia o tienes un hijo. O sea, un poco todo eso. Y eso fue Fábrica de Luz. Y una pregunta sobre Fábrica de Luz. ¿Están puestas las ciudades a propósito? Porque me llama la atención ahora con todo lo que estábamos hablando previamente. Si las has determinado tal y como las has nombrado en cuanto a edades. Es decir, ¿terminan los 40 en Buenos Aires? Porque me llama la atención un poco por lo que hemos hablado. O sea, un poco quizás por en Madrid la locura de cuando eres más joven y tal. París, que igual cuando tienes otra edad es verdad que es una ciudad tal. Y un poco por lo que estabas contando, de pronto que terminen con los 40 en Buenos Aires. No sé si lo planificaste así a propósito o... A ver, yo creo que es un poco una decisión de... O sea, yo creo que mi sueño real en la vida era ir a Buenos Aires a escribir. No sabía nada de Buenos Aires. Me imaginaba una mesa de madera y yo escribiendo. Qué bueno. O sea, ya está. Y París, también me lo imaginaba, pero lo veía como más cerquita. En verdad, con un Rayanel te puedes ir y todo. Y entonces yo creo que era un poco, bueno, ¿no? Los 20, los 30 que me pillaba más cerquita y quizás el otro que me pillaba más lejos y que no sé. Para mí creo que era como ese significado. Qué gracia. Pues es que justo como lo que estábamos hablando y tal, digo, en un momento dado la lectura podía ser también un poco... También. Oye, mira, nunca se sabe ni inconscienta dónde te lleva. Quizás me has leído algo que yo he supe leer. No sé. Oye, vete tú a saber. ¿Y la parte periodística más, más o menos? ¿Y la parte periodística? Pues nada, yo quería defender a los pobres. Eso le pasa a muchas de las que estamos conociendo, a los periodistas y todo eso. Con la ciña que hemos estado hablando, aunque luego nos saldrá esto porque luego nos sacáis vosotras cuando os da la gana. Sí. Pero hay que decir que hoy estamos de grabación todo el día. Sí, hoy estamos... Que me tenéis mareada, que no me habéis dejado ni comer. Hoy no ha tocado comer. Bueno, pues eso. Te presento aquí a la señora Manolita, que viene de vez en cuando a echarnos aquí un... Hola. Es un placer. Es un placer. Es un placer. Ya le diré a mi nieta que me lea el libro porque yo veo muy malamente ya que estoy muy mayor. Pero a mí me gusta mucho leer. Yo leía mucho de joven, de joven, lo que pillaba también. Porque yo, pues, un periódico, pues, me traía en el periódico, pues, lo leía. Luego aprendí a ir a la biblioteca y de vez en cuando, pues, iba yo a la biblioteca con mis amigas que cogíamos... Tenía una que tenía que ir a por los... Estas que se llaman... El Palmarío, ¿sabes? De la Estefanía, de las novelas, de los... Las novelas estas. Hombre, las novelas que se llamaban novelas de Estefanía, de los vaqueros y los indios. Ah, vale. Entonces, pues, como tenía que ir a cogerle al kiosco y eso, pues, al lado había estado la biblioteca y un día nos lo dijo el del kiosco. Y dijimos, ah, pues, vamos a entrar a hacernos. Pues, dijo, ya se me han gastado todas las novelas que tengo. Entra a la biblioteca y tienes más. Y entonces nosotros entramos y descubrimos que había bibliotecas que te podías llevar libros a tu casa. Y empezamos a leer, que me enrollo yo como las persianas. Un poquito, un poquito. Muy bien, está muy bien. Que eso, que yo me voy a leer los libros tuyos y ya te contaré algún día, ya te contaré. Pero yo quiero saber, tú eres una... Tú tienes un trabajo que tú sales de casa, tienes un niño en la guardería. ¿Cómo te organizas para hacerlo? ¿Duermes bien? ¿Tú duermes bien o no duermes? Pues, depende del momento, también te digo, ¿eh? Hay momentos que estoy muy cansada y duermo genial. Y momentos en los que me levanto y digo, ostras, no, que de trabajo pasa, lo voy a dejar todo, me voy a poner a escribir. Pero entonces, ¿cómo lo pago? Y además, si dejo al trabajo, ¿no? Entonces ya tu carrera se va al suelo que va a acabar debajo de un puente y tal, ese surco que tienes por la noche a las cinco de la mañana y que repites y repites y repites y repites y repites, pues también. Claro, es que debe ser muy complicado porque escribir, yo veo la ser más veces que se encierra y digo, está loca, que se va a lo mejor a poner un vaso de agua y está ahí. Y digo, niña, ¿no te vas a dormir? Y está ahí, que no, que no, que te voy a caer. Es el rato, es el rato que se tiene libre. El rato, por eso digo que es que la ser más no duerme. Tú tampoco, si te ponen a escribir, tampoco dormirás mucho. Hombre, a ver, es verdad que teniendo un niño de dos años, también te digo que como que has hecho callo de, no, al revés. De dormir poco, no, claro. Como de despertarte cada... Sí, yo desde que tuve mi primero ya no te volví a dormir bien. Eso es lo mismo para todas las que quieran plantearse ser más. No, pues es que eso te lo tenían que decir. Cuando vas a tener niños te tenían que decir. No va a volver a dormir. No va a dormir bien. Incluso después de la menopausia seguramente tampoco duermas bien, porque pasa. A no ser que te tomen la pastillita, que también la dan así como chalegría la pastillita para dormir. No va a dormir bien. No va a llegar a todo, porque es que, claro, si antes que no trabajábamos... Bueno, algunas sí que iba a limpiar o eso, pero... Pero si antes, no, eso, ahora que trabajáis... Yo no sé las horas. ¿Cuántas horas trabajas tú fuera de casa? A ver, yo depende. Como voy así como por proyectos, ¿no? O sea, ahora estoy currando mucho, por ejemplo. O sea, llevaba sin currar mucho, yo creo, desde que tuve a Elian. Pero ahora sí que estoy así como en una productora grande y estoy haciendo proyectos así como grandes. Pues, claro, ves que tienes horario... En la entrevista te dicen, el horario es de 10 a 7. Y tú, yo de 10 a 7 ya no puedo hacer, ¿no? Antes a lo mejor decías, 10 a 7, bueno, venga, pues ya está. Yo ahora ya... Pero vamos, ahí es lo que hablábamos antes. Ahora dices, pues yo, ¿por qué de 10 a 7? Pues porque no hacemos de 8 a 4 o de 9 a 5. ¿Y por qué llevo tanto tiempo sin proponer esto? Si era mejor para todo, por otro lado, ¿no? Te tienes que pelear porque las reuniones, de primeras por defecto, 5 de la tarde. Pero no podemos ponerlo, Dios mío, a 10 de la mañana. Anda, mira, eso lo hemos hablado también aquí. De que, ¿por qué se ponen las reuniones tan tarde? Si se empieza a trabajar por la mañana, pues ¿por qué se ponen tan tarde? Porque normalmente quien pone las reuniones... No tiene que ir a casa. No tiene carguitas, sí. Sí, hay algo de eso, yo creo que hay algo de rabia. Yo lo he vivido también, pues tú lo tienes que vivir. Oh, qué horror. Ah, qué pena. Eso no me gusta a mí. Eso es muy mal. Porque si tú lo has pasado mal, pero puedas hacer que otras personas lo lleven mejor. Es que es muy complicado organizarse con un chiquillo tan pequeño. Y hay que hacer algo con esto. Bueno, ya para eso estáis hablando vosotras aquí. Y qué haces tú de la productora y eso, que yo no tengo ni idea de lo que es una productora, pero tú cuéntamelo porque así yo aprendemos. Pues a ver, yo soy periodista y he hecho un poco de todo, de prensa, radio y tele. Ahora últimamente estoy haciendo más producción audiovisual, documentales. Entonces lo que me dedico yo es a hacer la investigación, buscar a los personajes, entrevistarlos, prepararlos para la entrevista y luego pues entrevistarlos en la entrevista en sí. Bien, cuando se graba. Y eso es muy complicado, ¿no? Bueno, yo creo que es muy bonito. O sea, es verdad que depende de los personajes que tengas también que entrevistar, pero luego te encuentras con que hablas con gente con la que nunca hablarías, ¿no? Claro. Muy, muy diferente a ti, que no... Nosotras, nosotras estamos haciendo eso ahora. Hombre, es verdad que en general entrevistamos a gente que a priori ya sabemos que nos va a gustar y que nos gusta lo que hace. Entonces... Se ha caído el chismito ahí. Ah, espera. Entonces, eso en principio nos... Si no, coge con la pinza y ya está. Mira, coge con la mano y ya está. Y eso en principio nosotras jugamos con ventaja porque es verdad que... Bueno... Hombre, a mí me han gustado todas las manuelitas. A las manuelitas que llamamos para que vengan a charlar, pues siempre es porque ya nos llaman la atención y porque nos son mujeres que nos parecen interesantes. Entonces es verdad que juegas. Pero yo creo que ahí hay una parte bonita de tu trabajo, ¿no? De gente a lo mejor eso que a priori no dirías, bueno, pues no me interesa especialmente. Imagino que algunas veces te llevas alguna sorpresa o no suele pasar. A ver, me llevo sorpresas muchas veces negativas, pero también me despierta porque al final es verdad que sí que siento que estamos muy en gueto. O sea, yo, mis amigos piensan como yo, me hago mi tribu en el que todo el mundo tal, ¿no? Y de repente sales fuera y dices, joder, claro, es que el país también la gente vota lo que vota porque es que hay gente muy diferente también a nosotros, ¿no? O sea, dices, ¿por qué la gente vota Vox? Bueno, porque es que hay gente que piensa como Vox. Pues es que no nos gusta verlo, pero están ahí. O sea, se levantan por la mañana, desayunan, comen y... Entonces es verdad que me ayuda y me da ganas de... Hay que seguir luchando, haciendo proyectos bonitos y seguir pensando que hay que cambiar el mundo porque es que... Pues hay una parte del mundo que está muy mal. Claro, es que eso... Es que lo que tú dices de Vox es que, claro, nosotros antes eso lo vivíamos mucho de... Pues te tenías que hacer la idea de lo que había y de... Tú podías pensar tal, pero otro pensaba todo lo contrario y como además tenía más poder, pues a lo mejor tenías que decir, pues... Pues eso. ¿Y cuánta gente ha tenido que pensar lo que no pensaba? Porque también eso era así. Pero sí que lo que tú has dicho de que la gente se junta y, claro, piensa en todo igual, porque es muy difícil ser amigo del que piensa lo contrario de ti. Entonces, eso también no... Pues claro, yo la Paquita votaba a Arfraga. Claro, yo decía... Mi Paco no podía con ella porque mi Paco era de izquierda. Yo decía, yo no quiero saber nada de vuestra política. Pero claro, ahí teníamos el lío, pues... Pero ella era mi amiga y a mí me daba mucha pena, pero... ¿Pero qué iba a ser? Pues yo hablaba con ella, pero eso ahora... Yo veo que cuesta más trabajo. Que la gente está como más enfadada para... Pues yo no hablo contigo porque no piensas como yo. ¿Tú crees eso? Os voy a echar otro piropo a Latinoamérica, pero sí que me di cuenta cuando estuve viviendo allí que al volver sí que notaba como mucha agresividad, ¿no? ¿Aquí? Sí, o sea, como la típica... Yo me acuerdo que volví como 23 de diciembre, ¿no? Y ya en la típica noche familiar... Bueno, yo qué sé, porque no, la típica... No sé, un poco ahí... Las charlas, ¿eh? Sí, ya, sí, las discusiones de la familia, ¿no? De la política muy elevada. Porque Argentina, ¿no? Salen todos unos muertos de ámbito. Bueno, pero o sea, que nos interesa, ¿no? ¿Sabes? Claro, sí, sí. En plan, yo lo que pienso que vengo de ahí o... Y no la idea que os hayáis hecho vosotros concebida. Y sí que de repente vi, ostras, que agresivos y que agresivas yo también sería y seré porque seguro que me vuelvo a contagiar seguro. Y sí que vi como que no nos escuchamos. O sea, una conversación o una discusión es para... Yo pienso, ah, y quiero que tú pienses, ah. Ah, punto. No me va a entrar nada de lo que tú pienses ni nada. Y sí que creo que estamos... O sea, que repetimos lo mismo. Somos unos pesados. Sí, sí. Yo es que creo que pasa un poco eso. Que antes no es... Por lo menos nosotras, como no nos dejaba hablar nadie, pues entre nosotras nos queríamos y nos respetábamos y escuchábamos y decíamos, pues hija, yo no pienso como tú, pero tampoco le estabas diciendo que es que pesa lo mismo que yo. ¿Por qué eso? Pues nada, pues a mí me gusta mucho eso de que hayas viajado y digas que en otros países... Porque hay mucha gente que se piensa que en otros países las cosas están como más atrasadas. Pues me gusta que tú digas, oye, que no, que es que allí hacen muchas cosas muy bien también. Eso está muy bonito saberlo. Bueno, pues lo que estoy aprendiendo yo con esto. Estamos aprendiendo todas. Me voy a ir que la serba me va a reñir, si no, que siempre digo lo mismo. Y a ver si nos vemos otro día. Pues un placer. Y me cuenta más cosas y me enseña a tu chiquillo. Pues un placer será. Muchísimas gracias. Igualmente. A ti no te digo nada, cuídate, que yo no te lo he dicho esta mañana. Hasta la próxima. Y cuéntanos un poquito cómo... Tu proceso creativo, cuéntanos un poquito cómo es. Pues mira, yo por ejemplo ahora que estoy trabajando mucho así en periodismo y no me da tiempo a escribir... O sea, yo tengo una idea ahora como para una novela, pero que empecé, porque antes de empezar en ese trabajo estuve como dos meses ahí dándole vueltas y tal. Y como empecé a hacer como... No sé, tengo una imagen o alguna entrevista así, como cosas así que quiero. Y estoy segura de ello, me obsesiona. Y está relacionado con los nueve meses, ¿no? Como en general, como concepto, como... Pero no por el embarazo, sino en general, ¿eh? Como ciclo y tal. Y entonces me di cuenta que era una buena idea cuando pasa esto que pasa mucho a los escritores. Me voy a poner ya esa... Muy bien, muy bien. Hombre, por supuesto. Que es... De verdad, iba a poner nueve meses y llego a un café y pido un café y me contesta el tipo nueve meses. Y yo... Madre mía, esto no puede ser. Y yo, ¿qué? Y me dice, no, no, perdona, que estaba pensando en otra cosa. Y fue como, bueno, eso es una señal de que eso es por donde tengo que ir. Y entonces, como ahora no puedo escribir, tengo una libretita que llevo a todos los lados y cada vez que se me ocurre algo rodeando esto. Entonces yo creo que estoy como en barbecho ahora, como germinando esa idea. Y en cuanto acabe este proyecto, pues nada, me encerraré todo lo que pueda a desarrollarlo. A elaborarla. Claro, porque normalmente, sí, por lo que hablabas antes, ¿no? Necesitas un poco los espacios separados, ¿no? Es decir, cuando estás trabajando, imagino que también por la energía que te requiere, el tema de la escritura lo dejas un poquito de lado. A ver, yo intento que no. Lo que pasa que sí que es verdad que es algo a lo que te pasa a facturar, yo creo, a tener un hijo, ¿no? O sea, yo antes podía crear y ganar dinero. Bueno, a ver, periodismo también estás, pero bueno, podía hacer esas dos cosas y ahora no me lo permite. Y también es verdad que he hecho ese duelo, ¿no? En plan, pues es que ya estaría, deja de pelearte. O sea, es que ahora solo puedes hacer una cosa. Entonces, como es verdad que los proyectos estos son dos meses, tres meses, cuatro meses, pues el proyecto sí. Me considero ahora en barbecho, he llegado a esa idea y me parece bien y disfruto de mi hijo, mi tiempo y todo. Y cuando se pare, yo es que eso ahorro mucho. Entonces, o sea, a mí, pues luego escribiré con este dinero y hasta lo que me dé y en vuelta a empezar. Ojo, pero qué interesante lo que acabas de decir, de hacer el ejercicio de no puedo con esto, hasta aquí llego, voy a asumir lo que realmente pueda, ¿no? Porque también es algo que suele salir muchas veces en... Yo lo tuve que hacer. ...en nuestras charlas y es eso, ¿no? Que a veces intentas cargar y cargar y cargar y no te paras a decir, bueno, es que a lo mejor no puedo seguir cargando. A lo mejor tengo que elegir qué es lo que puedo hacer en este momento y luego, cuando las circunstancias cambien, haré otra cosa. Pero a veces pecamos muchas veces, yo creo, a las mujeres de ir acumulando cosas y de no estar bien, ¿no? Y de seguir trabajando cosas cuando la vida, cuando ya no puedes más. Entonces, joder, tener esa capacidad de haber dicho, bueno, vamos a priorizar qué es lo que hago en este momento, qué es lo que quiero hacer, me parece un ejercicio... A ver, igual no es que lo fuera así tan simple. O sea, que llegué un día a explote, ¿eh? Claro, no, no. Bueno, ya, ya, pero... O sea, aparte me vino, pues si yo estoy de una edad, como supongo, también como todo, ¿no? Pues mis padres empiezan a estar mayores. Entonces, yo hubo un día, primer día de trabajo, que me contaron, pues tipo, mi padre se había desorientado y estaba por ahí perdido. Me llamaron de la guardería... Esto es el primer día de trabajo, ¿eh? De un día nuevo. Primer día de trabajo está malo tu hijo y yo. Es que, aunque salga corriendo, no sé a dónde ir, ¿no? No, no, es que es así, es así. A mí me pasó, a mí me pasó. O sea, yo peté porque pretendí ser madre, currar tal cual y de repente dije, es inviable, es inviable. O sea, no es algo que tú decidas muchas veces, sino que la vida te para y te dice, es que tu prioridad ahora es esto, punto. No, no, trates de coger más porque no puedes, ¿no? Pero, o sea, yo creo que sí que hay un aprendizaje ahí en el decir... El decir no puedo para mí ha sido sanador. Porque yo vengo de una hiperactividad brutal y decir no puedo me ha permitido empezar a tener ratos de no hacer nada y no sentirme culpable. Que esto es como muy marciano, pero yo creo que a la mujer nos pasa mucho, ¿eh? Es decir, oye, pues estoy en un sofá pero es que no quiero hacer nada y es que tengo todo el derecho del mundo y además no me voy a sentir mal por esto, ¿sabes? Y si no me hubiera pasado eso, yo creo que no hubiera llegado a ese punto, hubiera petado también, ¿no? Pero un poco eso, ¿no? Entonces también pasa que yo creo que se pierde capacidad porque yo la capacidad de concentración sí que noto el poder estar en varias cosas a la vez. Yo creo que va pasando factura, ¿no? Cuando tienes tantas responsabilidades personales, el poder concentrarte en un... además la escritura de un libro requiere... Ya, pero a mí eso me salva, por ejemplo, ¿eh? Te diré que no... O sea, yo hay un momento... O sea, claro, hay cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacía yo antes? Apagaba el móvil. Una cosa que de repente no puedo hacer. No puedes hacer. Claro, puedo... ¿No? Silenciar lo que vas a... Bla, 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 bla... Pero no puedo apagarlo, ¿no? Bueno, vale. Pues ya es una licencia que tienes que dar. Pero sí que yo cuando de repente me concentro cuatro horas escribiendo... No es una pasada eso. Es una puta barbaridad, ¿no? O sea, perdón por... No, no, sí, sí, no lo... Es como, ostras, chaval, madre mía, ¿no? Qué regalo de la vida que no he vuelto a pensar en no sé qué tal y... Sí, sí, es como estar ahí en estado de flow de nuevo y poder desconectar de todo y tal. Lo que pasa que es verdad que la continuidad, ¿no? Que exige a lo mejor el proceso de escribir un libro o que es más sencillo. O sea, en realidad escribir un libro cuando dices, pues me voy a coger dos meses o tres para esto, pues... A lo mejor ahora es más complicado y tal, pero bueno, yo creo que tampoco tienes un mal planteamiento. O sea, el currar, quiero decir... Sí, por proyectos. El decir, bueno, pues me tomo la vida también un poco... Yo estoy un poco así ahora también, ¿no? Pues me la tomo así como por proyectos y voy ocupando el tiempo de manera... O sea, me acoplo yo y un poco acoplo mi trabajo, busco una manera de acoplar mi curro al tiempo, al dinero, porque el dinero es un factor muy importante. Claro que sí, sobre todo para crear, ¿no? Para crear es fundamental. Que esto yo me he dado cuenta también a lo largo del tiempo, ¿no? Yo al principio cuando veía un proyecto era como, qué bonito tal, y luego me di cuenta que empezaba a preguntar, ¿pero, y sois sostenibles? ¿O cómo financiáis? Esa pregunta que a mí me hacían al principio y yo decía, qué pesados, tío, si no lo importante es tener ilusión y sedí y tal. Y luego dices, ostras, claro, es que si yo dedico mi tiempo, es tiempo que me lo estoy dedicando a otra cosa, qué tal, que no sé qué. Que no gana dinero con otra cosa, que de dónde sale el dinero para el papel, para pagar, para la ilustradora, para no sé qué, es que es así. Sí, que a veces dices con la ilusión ya, pero con la ilusión sola no, por desgracia, a fecha de hoy la ilusión sola no nos lleva a ningún sitio. Bueno, el ensayo este de Remedio Estafra sobre el entusiasmo, que es brutal, que habla de esto precisamente. Pues nada, pues tenemos que decirte que hemos tenido un percance de madre, un percance de madre de que se me ha olvidado el regalito que hacemos en las Manolitas siempre, que te lo mandaremos, te mandaremos tu tacita Manolita. Por el próximo día que quedemos. Vamos a tomar un algo y te lo traigo, pero que se me ha quedado, porque las vacaciones de las niñas son como un caos en casa, entonces, pues una madre imperfecta que no llega a todo. Otras, pero no ha pensado, ya está, no la daba la cabeza para promedad esto. Ha sido un pedazo de regalo estar aquí. Tenía la cabeza, así que bueno, por lo menos queríamos tener un detallito contigo. A ver, me muero. A ver, me muero. Pero bueno, que esto es una... Alguien lo esté si quieres. Esto es una preciosidad, que me muero. Me encanta. Claro, pues por lo menos una camiseta de Manolitas. Muchas gracias. Esto es una pasada, ¿no? Y nada, te emplazamos para un próximo encuentro, cuando encuentres un momentico para ese proyecto que tienes ahí, que te pinta bien, que pinta bien lo de los nueve meses y se desarrolla y tal. Podemos volver a vernos. Que nos cuentes cómo va todo. Así que... Y nos vas otra vez. ¿Alguna cosita que quieras tú decir, recordar, no sé? Contarnos. Nada, que soy muy fan de la banda sonora de este podcast. Y que enhorabuena, porque es verdad que, joe, como persona que también ha hecho proyectos así, sabe todo el esfuerzo que lleva, es genial, la verdad, haber podido formar parte un ratito. Y nada, muchas gracias. Es que muchas gracias a ti, que ha sido un placer. Pues, yo tengo, bueno, tenemos el plan, lo que pasa que aquí, la Memphis, se dice, es que suele salir al escenario y tal, pero yo quiero llevar a las manuelitas a un escenario. Entonces, ya está, estoy a ver si la convenzo, que ayude. A mí me cuesta un poquito más, ya bastante con dar aquí la cara. Estoy a ver si la convenzo. Pero claro, cuando la convenza, salte con el ukelele. Claro, pero ya toca el ukelele, a ver qué hago yo con el cara de póker. Claro, tú tocas el ukelele y te mueves, y yo allí con hola. No, pero nosotros hacemos un manuelitas en directo con alguna invitada. Y luego de postre, el conciertillo con el ukelele, ahí cantando cancioncitas súper... A ella ya la has convencido. Súper bonitas, que molan. Pues, pues, te invitaremos al primero, porque tiene que haber, la tengo que convencer. Pues, qué bien. Te invitaremos al primero, y muchas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias. A seguir haciendo proyectos tan bonitos, tan interesantes. Oye, ¿dónde se puede conseguir la gran belleza? Y tus libros, por fi, vamos a decirlo, que si no... Pues, la gran belleza, en lagranbelleza.es. Lagranbelleza.es, vale, guay. Ahí hay un poco todo lo que hacemos. Y los libros, pues, el libro en la librería. En las librerías. Bueno, sí, libros en las librerías, que es donde hay que comprar los librerías. ¿Las librerías pequeñitas de barrio? Claro, en la librería que más os guste. Ahí hay que comprarlos. El libro tiene una pintaza buenísima. Escribiremos una reseñita sobre él en el... Bueno, escribiremos sobre ti, sobre la gran belleza, sobre el libro. Que escribiremos algo, vamos. Me lo voy a leer. Deprisa, deprisa para escribir sobre ello. Para publicarlo con este Manuelitas. Y nada, lo he dicho, que muchísimas gracias. Ya sabéis, nos podéis seguir en www.manolitasalafresca.es Todas las redes sociales, arroba Manolitasalafresca TikTok, Facebook, Instagram Y que nos podéis ayudar comprando el Merchan, las camisetas, las joyas de Manuela Calavera Lo que queráis para que podamos seguir haciendo vídeos Para que Selma pueda venir a Madrid Para que las dos nos podamos desplazar a otros lugares, hacer entrevistas Tenemos pendiente ir a Córdoba. Entrevistas en el País Vasco, en Malas, Surias. O sea, tenemos algunas ahí que tenemos que compacinar. Así que un poquito de ayudita no nos viene mal. Ya no para cobrar nosotras, sino para que podamos viajar a los sitios a hacer entrevistas. Para hacer entrevistas. Así que nada, muchas gracias por todo. Voy a ser, voy a hacer aquí un este, no ser madricentristas Y poder ir a los espacios donde viven todas las manolitas Que hay manolitas en todos los lugares Y que nos vamos moviendo Que hemos estado en Valencia En Barcelona En Barcelona Con sañer y tal O sea, que no nos movemos Así que ya sabéis, una ayudita para que nos podamos mover más Muy bien Nos vemos hasta la próxima ¡Graciosas, aunque preparadas! Humildes y sofisticadas Hacemos crecer los negocios Sabemos cuidar de los socios Buscamos un sponsor Buscamos unnar Buscamos un loin Gracias.